... ... ... ... ¿Vale, vamos aquí? ¿Eh, quieren? ¿Has acusado que estamos aquí? ¿Sabes? ... Si para adelante que el hijo se me ha acabado, me voy y se me ha guanido, me la traigo el chupado, se cago en su paleta, si, a ver si se muere ya lo van a chupar un poco. A la amiga, está por un 30 con el marido. Si. Hay que van a chupar el primero. De 500 abuelas a la otra, ¿sabes? Claro. Es para que el chucharde me ha chiquido, ¡pam!, en toda la boca. Pues si. Por la graciada. Venga, ya como que está bonito. Qué bonito. Pero son malas, ¿eh? ¿Tú crees que están malas? Si, son malas, y que la, jipiándonos, ¿sabes? Toma, se queda ahí como un cedito. Así mejor. Aquí tenemos a una bella ardilla, ¿no? Un documental. Se queda. No se queda. Ya saben ellas, es el máximo que tienen para correr, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!